En el marco de la 22ª Semana del Corazón, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular inauguró un equipo completo de gimnasia en el Instituto Nacional de Rehabilitación Unidad Nº 5 Femenino. El subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra, dijo a Unicom que este gimnasio en la unidad Nº 5, junto a otras acciones que se vienen realizando, contribuyen a descomprimir el conflicto y preparar al recluso para su vida en libertad. Todas aquellas acciones que se desarrollan en el afuera, en la medida que queremos normalizar la vida dentro de la cárcel, también las podamos traer hacia adentro, porque eso lo que hace es descomprimir el conflicto y lo que hace es preparar para la vida en libertad, que es lo que nosotros, para lo cual nosotros trabajamos en el contexto de encierro. Tenemos un eje central que es el eje de gestión industrial, el eje de incorporación al mundo del trabajo de la población. Y en ese sentido tenemos una empresa que es Curvo Metal, que gracias a su sensibilidad con la temática y los acuerdos establecidos con ellos, han instalado allí el desarrollo de todos los juegos móviles, todos los equipamientos móviles para todo Montevideo y para todo el país. Y todos, aunque la gente no sepa, cuando está en la Rambla, haciendo ejercicio, salen de la unidad Punta de Rieles. Sí, nosotros queremos que estén en todas las unidades del país. Todavía no sabemos cómo ni cómo lo vamos a resolver, pero estoy seguro que lo vamos a hacer, porque es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!